Lleva la vida Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad llegó y llegó la paz Pues traeré a la tierra la felicidad Navidad llegó y llegó la luz Porque hoy ha nacido el niño Jesús Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Navidad, Navidad, llegó Navidad La alegría de este día hay que festejar Oh, 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 Oh Oh, blanca Navidad, bebés, corto mensaje celestial. Renunciar al mundo, la paz, fuente de la felicidad. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Hoy es tiempo de alegría, la, 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 la. Cantan todos a la vida, la, 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 la. Regocijo y esperanza, la, 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 la. Hoy el mundo está de fiesta, porque ya llegó Navidad. Aves del cielo y angelitos blancos repiten en sus cantos. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.